El gobierno desmontó el toque de queda, no está solicitando el estado de emergencia, pero ha anunciado una serie de medidas que buscan contrarrestar lo que está afectando el país en este momento, que es el coronavirus, que sigue presente. Y como está presente en el país, se hace necesario que se tomen medidas para evitar la propagación. Y una de las medidas que está tomando el gobierno es de que para entrar a algunos lugares públicos, las personas tengan que presentar la tarjeta de vacunación con una segunda dosis, o que tengan que presentar una prueba PCR reciente. Hay quienes se están quejando que el gobierno no va a hacer esto, que eso es ilegal. Ajá, usted sí puede andar sin vacunar contaminando otra gente, ¿verdad? Pero le están dando la alternativa. Usted tiene dos opciones. Entonces, presenta una prueba PCR que demuestra que usted no tiene nada, o presenta una vacuna, una tarjeta de vacuna. Entonces, no le están prohibiendo, le están poniendo condiciones. Porque hay gente que son tan renuentes, que no se quieren vacunar y que no se quieren vacunar, y quiere decir que a él le luce y que tiene la razón. No, usted no tiene tanta razón. Ahora vamos a ver qué dice el ministro de Salud sobre las medidas que ha adoptado el gobierno y sobre qué van ellos a hacer. Está ocurriendo por debajo de 11 años, un 40% de los contagiados. Y otra cosa, ustedes que siguen los boletín han visto que está ahí la positividad, está ahí la hospitalización. Nos mantenemos controlados, pero no estamos teniendo una baja completa. Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia como un ministerio. Y lo que queremos es que la población siga vacunándose, mantener la mascarilla. Si la prensa saliera de noche, la gente no quiere usar mascarilla en todos los sitios públicos. Entonces, nosotros exigimos, la mascarilla te evita la influenza, te evita la tuberculosis, te evita el virus insitial, te evita muchas cosas. Usemos la mascarilla en esta época y seguir vacunándose. Antes hubo conversaciones con la sociedad de pediatría. Sí, nosotros, no, no, porque ya estuvo, la sociedad de pediatría estuvo presente y dijo que le diéramos un compás de espera y esa reflexión la estamos haciendo, recogiendo más datos para volvernos a reunir lo más rápido posible. Pero lo que queremos es la vacunación de lo que están pendientes ahora. ¿Hagan acudido a los tribunales con relación a la vacunación prácticamente obligatoria? No, no. ¿Inconstitucional? Hay abogados que ya depositaron recursos que exigirle la tarjeta para entrar a instituciones públicas o privadas, de servicios públicos, es inconstitucional. ¿Cuál es su opinión al respecto? La opinión de nuestros expertos y abogados que eso se va a discutir y se va a analizar ese recurso de amparo que han hecho. Por eso, nosotros nos basamos en la Ley General de Salud, la 4201, que en época de epidemia se pone una serie de normas y reglas para evitar el contagio y la protección de la mayoría. En base a eso es que nosotros hemos aplicado la nueva resolución 0048. Ministro, hay un aumento en el tema de la gripe. ¿Cómo van a... La gripe es normal para... Ah, bueno, el cambio de clima es normal y a fin de este mes comienza la vacunación de influenza, que tenemos que... El grupo que está en riesgo tiene que ponerse su vacuna. Ahora, si usted usa la mascarilla, disminuye el virus gripal también. O sea, te protege también. A nivel de vacunación, póngase su... Su vacuna del COVID y también le vamos a poner a lo que está en su riesgo la vacuna de influenza. ¿Cómo van a utilizar esos síntomas ahora? Ah, no, los síntomas son muy parecidos. Los síntomas son muy parecidos. ¿Y qué queremos? Muy bien la pregunta. Dice que los síntomas se parecen. Hoy le anunciamos, para que quedemos claros, acabamos de recibir 650.000 pruebas más de PCR. Más las 300.000 que teníamos, casi un millón de pruebas PCR. Más recibimos 650.000 pruebas de antígenos. Más las 300 casi también que teníamos. Es decir que no hay problema. Si yo tengo... Y eso es muy importante la pregunta. Si yo tengo un cuadro como gripal, vaya a una emergencia, vaya a una DPS, vaya a un centro de los que están abiertos, tómese la muestra para ver si es gripe. Si está negativo con la prueba antigénica o la de PCR, pues ya sabemos que es un proceso gripal y no hay peligro. Es decir que muchas pruebas y otra cosa. La resolución dice muy claro. A los que por muchas razones no pueden vacunarse ahora, tienen disponible gratis la PCR. Acuérdense, eso es gratis. Y está disponible en todo el país. Hay bastante pruebas de PCR y de antigénica para que toda la población pueda ser cubierta. Otro detalle. Insisto que la embarazada, por Dios, en el segundo trimestre, que se vayan a vacunar. Los casos de gravedad de las embarazadas siguen siendo, a nivel mundial, es el mismo tema. Invitamos a los ginecólogos Obtetra que le indiquen a esta embarazada que se vayan a vacunar porque es una población de muchos riesgos. Ministro, la logística para cumplir las medidas a partir del año. Bueno, como dice la resolución, acuérdate, esto no es un estado de sitio, sino un monitoreo que hace salud pública con sus inspectores. O sea, nosotros vamos a ir rodando al azar y vamos viendo las instituciones que están cubriendo esta resolución. Nosotros lo que queremos, yo felicito a todo el empresariado de bancos, de supermercados y otros negocios que yo veo que siempre tienen en sus entradas su gel y su temperatura. Ahora lo que van a exigir es que enseñen la tarjeta, es cuánto solamente, y disfrutar todos de la compañía saludable, de todo el que esté en un lugar que esté vacunado. ¿Habrán inspectores? Sí, pero no es que va a tener una gente así parada, fija. Son inspectores que van monitorizando y viendo el cumplimiento de las medidas. Cada banco, son muchísimos en el país, más que todos los inspectores. Yo he visto que cumplen con esta resolución. Pues te enseñas tu tarjeta y entras sin problema, es lo que queremos. Gracias. Ayer se vacunaron. Vamos a esperar que, verdad, con estas medidas, más personas se vacunen y la persona que no está vacunada y que está en el riesgo, entonces se cuiden de ir a lugares públicos. Esperemos. Arnold, le falta la tercera dosis. Nos vemos. Gracias por su sintonía. Arnold Samuel está allá, como siempre, en los controles, y está frío, pero muy frío. Antes de irnos más, nos quiero agradecer a Domingo de la Cruz, allá en Canadá, su donativo que hace por el Super Chat. Ahí en el canal de YouTube, tenemos en el Super Chat un donativo de 20 dólares. Gracias, muchas gracias al amigo Domingo de la Cruz, allá en Canadá. Mínimo cinco de esos 20, son míos. Son cinco de los 20. Nos vemos, señores. Gracias por su sintonía. Gracias.